Tienen que haber cambios en los estatutos de mi partido, creo que algunos de los temas que hay que hablar y debatir es por ejemplo el número de periodos que se permite que un diputado sea reelecto. Algunos diputados del partido Arena manifestaron la necesidad de cambiar estatutos dentro de su partido a raíz de los recientos resultados electorales, donde todas las fracciones legislativas quedaron casi con menos de la mitad de sus actuales funcionarios. En nuestro partido Arena hay una restricción de que un funcionario público no puede ser dirigente del partido. Nos pasó factura el hecho de que la población nos percibiera muy cerca del FMLN, por un lado. Creo que nos pasó factura no haber tenido voceros nuevos. Otros, como el FMLN, aseguran que será la dirigencia del partido quien decidirá los cambios convenientes que deberán implementar. La militancia de seguro nos lo va a decir. Vamos a entrar en un proceso de evaluación a diferentes niveles. Lo hicimos en el pasado proceso 2019. Todos recordarán que la dirección nacional de nuestro partido en aquel momento de muy buena voluntad, con mucha madurez política en ese momento, consideró que lo bueno era hacerse a un lado. Hay quienes aseguran que no es necesario hacer cambios dentro de su partido político, pues los resultados se deben a la campaña electoral que se tuvo, mientras que otros manifiestan que los cambios se han venido haciendo desde antes. Nosotros no tenemos nada que modificar. Lo que se hizo, se hizo de una forma correcta. El trabajo que hacíamos nosotros en el partido no era solamente para campaña, sino que se trabajaba los tres años. No vemos tal situación, ya que esta, digamos, esta campaña política es atípica, porque la mayoría del pueblo salvodeña votó por el dio presidente, no por los candidatos. Viene dando un proceso de renovación desde antes de septiembre del año anterior, que fue en efecto anunciado desde que se presentó la plataforma programática. Hubo también un recambio de la dirección hace unos meses atrás. Tras los resultados preliminares mostrados por el Tribunal Supremo Electoral, un total de 56 diputados que conformarán la nueva asamblea son del partido Nuevas Ideas. Instituto político que compitió por primera vez en una elección. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Ingrid Castellanos.